Hola, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta última cápsula de Anatomía en 15 Minutos. En esta parte veremos las generalidades del epitálamo y la integración de todo lo visto en un esquema que espero sea de mucha utilidad. Espero sea de su agrado. Como ya es costumbre, antes de hablar de las generalidades del epitálamo, tenemos que definir qué es el epitálamo. El epitálamo es la región dorsal y, si desean también, superior al tálamo. Y esta última división del diencéfalo comprende a la glándula epifisaria o pineal, a los núcleos venulares, a las fibras y al fascículo retroflexo o avénulo interpenduncular. Ahora bien, lo importante de cada una de estas es que la glándula epifisaria o pineal está compuesta por pinerocitos productores de meratonina y recibe información de estímulos luminosos desde el núcleo supraquiamático proveniente de la retina, que vamos a ver en un esquema más adelante. En segundo lugar, los núcleos venulares son sensibles a estímulos olfatorios que regulan la conducta alimentaria, que está emplazado en el borde del tercer ventrículo. Las fibras, básicamente, son conexiones de los núcleos venulares con el hipotamo, mediante la estima medular, y entre estos, o sea, mediante la comisura medular, bien digo. Por último, el fascículo retroflexo es la conexión, básicamente, en la región epifisaria con la región interpenduncular, es decir, en la conexión entre ambas regiones. Entonces, cabe agregar que la glándula pineal, en este caso, es un órgano que guarda células, no neuronas. Por ejemplo, los pinerocitos no son neuronas, sino que son células, los cuales, básicamente, como dato, fabrican la melatonina a partir de serotonina, lo cual es regulado por una enzima fotosensible, o sea, sensible de la luz, de manera que, cuando baja la luz, se produce melatonina y nota sueño, y viceversa. Esto es lo que se denomina ciclo circadiano. Lo muy importante acá, entonces, del hipotálamo, es acordarse de las estructuras, básicamente, que comprenden a esta última división del diencéfalo, cuáles son sus características más generales, peronocitos, sensibles a estímulos olfatorios, esto es bastante como pillo, así que, luego, cómo manejarlo, fibra, conexiones de los núcleos venulares, y retroflexo, conexión de regiones superficiales. Y también, este proceso de, no es tan importante reconocerlo, pero sí, al menos, tener alguna idea de cómo funciona la producción de melatonina, que está dada por estos peronocitos, que no son neuronas, sino que son células. Por último, y para ir terminando, acá les traje un esquema que intenta representar todo lo que vimos a lo largo de estas cápsulas. Es decir, vimos cómo el hipotálamo, mediante los distintos núcleos, tienen estas relaciones, por estos distintos tractos, hacia distintos targets, o objetivos. En relación al hipotálamo, para partir, tenemos acá, cómo el núcleo supraóptico, mediante el gángulo cervical superior, llega, o sea, comunica con la glándula pineal, y regula, básicamente, el ritmo circadiano, con la producción de melatonina, con los pines de los hitos que yo les mencionaba. También tenemos, como por ejemplo, con la retina, mediante el tracto retínico-taramico, se comunica con el núcleo supraquemático, convergiendo así, en este ciclo que yo les mencionaba previamente. También tenemos, como la formación reticular, habla con el hipotálamo, o la sustancia grisperio-acuductal, que se encarga del dolor principalmente, el complejo amigdalino, el núcleo de osal medial, y estas distintas fibras. Acá también les traje ilustrado el circuito de papés, que es, básicamente, la integración entre la corteza y el hipotálamo, la cual, básicamente, conforma este centro de la circuitería, a lo cual llamamos sistema anímico. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y acá vemos cómo se comunica, o cómo está este circuito, como dice su nombre, que parte de los núcleos mamidales, viaja por todo este camino, y termina nuevamente en estos núcleos mamidales, mediante el formis, llega y se va, o parte, desde el núcleo mamidotanático. También tenemos con el córtex, este fascículo longitudinal dorsal, que yo les mencionaba, que se comunica con el tecneto mesencefálico, o el núcleo en glonare, o las viscerales desde el tronco, etc. El tracto tubular infundibular, que como vimos, se comunica con varias regiones acá, con varios núcleos, bien digo, del hipotálamo, y van al sistema portipoficiario, del hipófisis, y el tracto supraóptico hipoficiario, como yo les había dicho, va a la neurohipófisis. Importante recordar esta distinción, es decir, que el tracto tubular infundibular va hacia la neurohipófisis, y el supraóptico va hacia la neurohipófisis. Como es neurohipófisis, acá se liberan hormonas ya hechas, ¿de acuerdo? Acá se libera básicamente lo que corresponde a oxitocina y vasopresina, o ADH, las cuales son hormonas que ya están prefabricadas, se podría decidir el nivel hipotálamo, y el nivel de la neurohipófisis solamente las almacena. No así la neurohipófisis, que recordar que acá se liberan factores estimuladores o tróficos mediante este tracto tubular infundibular, que va a llegar a la neurohipófisis, y las células presentes en la neurohipófisis van a ser la encargada de sintetizar las hormonas. Por ejemplo, puede ser la LH, FSH, prolactina, etc. ¿De acuerdo? Y ahí van a haber las distintas manifestaciones a nivel sistémico. Eso es lo más importante, reconocer también como dato, cuáles eran las principales funciones de cada núcleo, porque puede haber, por ejemplo, algún caso clínico, algún paciente que tenga dañada a cierta función, o que tenga alteración a cierta función, entonces hay que ver cuál núcleo podría ser el culpable en este caso. Más que las vías, sino acá es importante reconocer el núcleo, su función, su ubicación anatómica, y, por ejemplo, ¿qué es lo importante acá? Esta región de acá, esta región de acá, y esta región de acá. Estas fueron las referencias utilizadas a lo largo de toda la presentación, y muchas gracias. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia o inquietud, me pueden enviar un correo a través de cursos, o bien a través de los comentarios del mismo video. Muchas gracias.